Tengo el gusto de presentarles a Paulina Bustos, que nos va a presentar el tema de Haciendo Tecnología para el Beneficio Público. Ella viene representando a una empresa que se llama Cívica Digital, que se dedica a la tecnología cívica. Como yo les he estado contando durante toda la semana, hemos estado abordando el tema del ciudadano en la medición digital y como verán, los llevamos desde los planteamientos muy, muy teóricos y academicistas, de mis queridos colegas y pares que estiman mucho, hasta, digamos, la acción misma. Y como lo habrán visto, las últimas conferencias tratan de eso, de la acción, no planteado desde lo teórico, no planteado desde lo escolar, sino como sucede allá afuera para lo que estamos preparando en la escuela. Paulina, te doy la bienvenida, te agradecería que, bueno, recuerda que nuestro público en su gran mayoría son docentes de todos los grados educativos posibles, ¿no?, y uno que otro estudiante. Agradecería que les hicieras un pequeño marco de qué eres tú en el sentido formal y laboral. Y te recuerdo que además tendrás 40 minutos para tus planteamientos y al final regresamos a las preguntas que se darán mayormente en Telegram y menormente en Twitter o Facebook. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias por la invitación. Pues, mi nombre es Paulina Augustos, yo soy ingeniera en tecnologías computacionales. Como Alejandro decía, tienes una empresa que se llama Cívica Digital. Es una empresa en la que trabajamos haciendo tecnología cívica o tecnología que resuelve problemas públicos. Y lo que les voy a platicar hoy es un poco de cómo lo hacemos y cuáles son los retos que tenemos a partir de eso. Y ahí creo que ya todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí me pueden confirmar nada más? Sí, se ve la pantalla. Perfecto, pues, como les decía, muchas gracias. Y lo que yo quiero explicarles hoy es un poquito de cómo hacemos tecnología cívica. Como dice Alejandro, nosotros no venimos de un mundo académico, pero me gusta mucho hablar con académicos. Yo también, bueno, soy profesora del ITAM en temas de análisis y diseño de software. Entonces, de alguna manera, sí me gusta mucho la academia, aunque no participo activamente en ella. Entonces, lo que hacemos en Cívica Digital es que hacemos tecnología para el beneficio público. Lo que buscamos es que los gobiernos y las organizaciones de sociedad civil utilicen la tecnología de manera que más les ayude a resolver los problemas que ellos tienen como organizaciones, pero también que nosotros como ciudadanos tenemos. Entonces, creo que está muy relacionado a lo que han estado hablando en estos días. Nosotros hemos lanzado más de 40 servicios y productos en los últimos, ya van a ser 5 años, como empresa y llevamos 8 años en general trabajando en la industria de la tecnología cívica. Principalmente, nosotros empezamos como una ONG. Y si quieren, también les podemos platicar un poco más de cuáles son las diferencias de hacer esto como una ONG y cómo hacerlo como empresa. Nuestro equipo tiene a personas de más de 3 países. Hay gente de México, de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Y nosotros ahorita trabajamos 100% remotos, pero antes de tiempo COVID, trabajábamos el 45% de nuestra empresa siempre ha trabajado de manera remota. ¿Quién soy yo? Pues, ahorita yo llevo la parte de Customer Success, la llamamos en Cívica Digital, que lo que hacemos es ayudar a que nuestros clientes utilicen la tecnología de la mejor manera, las tecnologías que nosotros creamos. Antes trabajaba en Microsoft, estudié tecnologías computacionales en el TEC de Murray, y antes dirigí y trabajé también con una organización que se llama Codeando México. Para platicar un poquito y enmarcarnos un poquito en qué es lo que, o cómo yo trabajo desde el punto de vista de la tecnología y la ciudadanía, siempre me gusta hacer la diferencia entre, cuál es la diferencia entre lo público y lo privado, que me imagino ustedes como académicos y como profesores, pues, obviamente tienen una idea mucho más clara, pero yo siempre hago la distinción, porque yo trabajo principalmente con gente de tecnología, con ingenieros, y siempre nos dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que yo haga o trabaje para Uber, o por qué el Uber, o por qué una aplicación de las que tenemos en nuestro teléfono, no es una aplicación pública, que no todos usamos? Y yo siempre les digo que la diferencia es que si nosotros trabajáramos solo en aplicaciones como Uber o Netflix, que sí son aplicaciones que nos ayudan como sociedad, pero nos ayudan en lo que nosotros llamamos problemas privados, ¿no? O sea, cuando yo tomo un Uber, lo que estoy buscando es ir de punto A a punto B, y quiero resolver ese problema para mí, ¿no? Y cuando ya empezamos a hacernos cuestionamientos de, bueno, ¿cómo hacemos que tú te muevas de punto A a punto B? Porque al mismo tiempo lo hagas de la manera más ambientalmente amigable, que también cuando lo hagas, también a lo mejor aproveches que hay otras personas que quieren ir de punto A a punto B, y cuando ya empezamos como a desmenuzar más ese problema, pues, nos encontramos con que ya estamos hablando del transporte público, ¿no? Entonces, siempre les digo, la diferencia entre un problema público y un problema privado es que el problema privado es algo que resuelves para ti, que tal vez te va a ayudar solamente a ti, y que va a traerte beneficios a ti. Y un problema público es cuando ya empezamos a pensar en toda la sociedad y en todas las ramificaciones que tienen ese tipo de problemas. Entonces, desgraciadamente, ahorita nos sentimos como que lo público nos ha decepcionado, ¿no? Sentimos que el Estado es un Estado que, sobre todo, a lo mejor en esos tiempos de COVID, nos damos cuenta de que no es tan protector como pensábamos y que no nos puede ayudar tanto como quisiéramos, ¿no? Una de cada dos personas está insatisfecha después de hacer un trámite gubernamental. En México, según la encuesta Nacional de Calidad y Impacto Gubernamental del 2018, acaba de salir la nueva encuesta, son números parecidos, parece que mejoró un poquito, pero al final de cuentas, una de cada dos personas en México piensa que después de hacer un trámite, pues no fue lo mejor que me pude haber pagado, ¿no? Entonces, esto en tiempos normales no se siente bien, pero tampoco es catastrófico, ¿no? En muchos sentidos. O para muchas personas no es tan catastrófico, porque tenemos la protección de otros entes privados, o tenemos los privilegios de acceder a otros tipos de sistemas, ¿no? En tiempos como el COVID o hasta cuando sucede un sismo en la Ciudad de México o cuando sucede un desastre natural, este tipo de problemas y el hecho de que los ciudadanos estén, no estén satisfechos con su gobierno, provoca muchos problemas, ¿no? Provoca desde que hay gente que no cree que el COVID existe hasta que hay gente que está perdiendo su trabajo todos los días porque no existe como una buena operación dentro del Estado. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? La realidad es que tampoco queremos, es poco posible que en los próximos años creemos el mejor gobierno, pero sí queremos llegar al menos a un gobierno en donde nos sentimos protegidos, sabemos que estamos siendo considerados como ciudadanos y que nuestras necesidades están siendo priorizadas. Entonces, aquí yo pongo un ejemplo de algo que publicaron en Twitter después de los primeros días del COVID, que decía que una persona, su hija, pidió un apoyo al COVID, le tomó dos minutos aplicar y en dos días ya tenía el beneficio o ya tenía ese apoyo que le va a permitir estar tranquila en estos tiempos, que es algo que creo que la mayoría de nosotros queremos tener. Entonces, queremos llegar a un punto en donde los ciudadanos se sientan tan seguros y se sientan tan realizados con lo que hace el gobierno que lo presumen, que es importante que ya hasta quieres, por ejemplo, nosotros siempre bromeamos, que usar a Canadá como ejemplo es difícil porque todos quieren ser Canadá. Entonces, es eso, todos queremos vivir en un país en donde nos sentimos protegidos. Entonces, lo que hacemos nosotros es ayudar a los gobiernos a lograr esto con tecnología. Muchos gobiernos usan tecnologías o intentan usar tecnologías de ciertas maneras que pueden ser las más amigables o las mejores. ¿Cómo cambiamos esta situación? Pues, existen muchas, muchas maneras. Nosotros, o al menos en esta plática, yo les voy a platicar de cuatro, cuatro principios que nosotros seguimos y que también yo sigo en mi vida profesional para lograr tener el impacto que queremos en los gobiernos y en las organizaciones con las que trabajamos. El primero y tal vez uno de los que pueden sonar un poquito obvios o pueden sonar hasta cursis es enfocarnos en las personas. Estas son fotografías de cuatro organizaciones con las que hemos trabajado. Cuando nosotros vamos a trabajar con gobiernos, tratamos de llegar con ellos no desde un punto de vista corporativo, sino desde un punto de vista muy humano. Cuando hablamos de gobierno, siempre hablamos del ciudadano como alguien que está decepcionado y pocas veces, pocas organizaciones se acuerdan de que no solamente el ciudadano tiene problemas, sino también el servidor público. El trabajo de un servidor público en México particularmente, y sé que hay gente de otras partes de Latinoamérica, entonces seguramente en esos países es algo parecido, está muy desprestigiado. Nosotros pensamos, cuando pensamos en servidores públicos, pensamos en que es una persona que no quiere hacer ese trabajo, que a lo mejor sus intereses no están alineados con los nuestros, y entonces también al servidor público le toca trabajar con un ciudadano que ya está predispuesto a no tener la mejor interacción con esa persona. Entonces nosotros ponemos al ciudadano al centro, pero también al servidor público. Y entonces cuando llegamos a trabajar con ellos, le damos talleres, hablamos con ellos desde un punto de vista muy creativo, tratamos de que saquen esa parte creativa que muchas veces cuando llegamos con ellos nos dicen, nos dicen, wow, hace muchísimo que no tenía un taller así. Cuando nosotros llegamos con ellos les preguntamos en los talleres, les preguntamos cuántas personas están aquí porque quieren estar y cuántas están aquí porque los obligaron a estar. Y bueno, la mayoría de la gente contesta que es porque tenían que estar ahí, porque algún jefe o alguna jefa se los exigió. y siempre tratamos de que esas personas se hagan un poquito más contentas. La realidad es que los servicios públicos no tienen la tecnología que la mayoría de nosotros tenemos para trabajar. Nosotros hemos trabajado desde estados grandes hasta estados pequeños que tienen muy pocos recursos o municipios pequeños que tienen muy pocos recursos. Y cuando vamos a trabajar con ellos, no solamente es que a lo mejor haya habilidades que no han desarrollado de manera tecnológica, sino también es que trabajan en computadoras que son muy viejas, con conexiones a internet, que seguramente ustedes en su casa tienen mejores conexiones a internet que a veces un municipio. Entonces, tenemos que ser muy pacientes con ellos, tenemos que ayudarles a avanzar en eso y darles las herramientas para ser creativos porque también desde ese punto de vista algunos de ellos, cuando nosotros llegamos, les damos post-its para que hagan diagramas y dibujos de sus servicios y muchos de ellos a veces ni siquiera saben cómo usar un post-it o no lo han visto porque su espacio de trabajo no les permite hacer eso, ¿no? Entonces, enfocarse en las personas es una de las cosas más importantes que podemos hacer como tecnólogos que queremos resolver problemas públicos. A pesar de que la tecnología es una parte fundamental de nuestro trabajo, pensar en la persona y empezar con empatía de quién va a usar mi producto además de a quién está beneficiando es una de las cosas más importantes. Y al final también es crear equipos en donde eso sea importante. Aquí el equipo de Ica Digital es un equipo, como les decía, de aproximadamente 9 o 10 personas. El 80% de nosotros somos ingenieros y lo que creemos es que la tecnología debe utilizarse para ayudar y beneficiar a la sociedad. Entonces, siempre tratamos de que como equipo nos enfocamos en compartir lo que estamos pensando, en hablar más allá del código y hablar desde el punto de vista de nuestros usuarios. Y algo que hemos desarrollado mucho como una, como parte de nuestra cultura es siempre estar tomando fotografías. Hasta estas fotografías a veces a los servidores públicos les parecen raros. Pero yo siempre que voy a trabajar con un municipio, que voy a trabajar voy a trabajar con un estado, les pido permiso de tomarme una fotografía con ellos, como que al terminar siempre les digo, bueno, ahora vamos a tomarnos una foto todos juntos porque eso nos ayuda a recordar por qué estamos haciendo las cosas. El segundo que me parece que es muy importante es olvidar los títulos. Nosotros, como desarrolladores o gente que, bueno, a veces a lo mejor hasta en la academia puede ser un poco complejo, pero cuando estás estudiando te enseñan que vas a salir de estudiar sistemas o de estudiar una carrera de tecnología y lo que vas a tener que hacer es ser un desarrollador o ser un product manager o ser este, o tienes que hacer diseño y bueno, en la encuesta de resultados del 2019 de Stack Overflow hay cientos de puestos, ¿no? Desde developer de ciertas cosas a developer de otras cosas y hay muchísimos roles. Al final de cuentas creo que sí son importantes tener una expertise, pero cuando estás trabajando en un problema tan nuevo y tan complicado como la tecnología al servicio público, pues la verdad es que importa tu puesto, importa poco porque vas a terminar haciendo desde a lo mejor estar importando Excel y estar limpiando datos hasta a lo mejor ya estar desarrollando, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que las personas que les llame la atención este campo entren a este campo con la idea de voy a hacer de todo y de ahí vamos a ir adquiriendo experiencia y no necesariamente de con mi experiencia voy a intentar reforzarla a los problemas que tiene una organización de gobierno. Yo, por ejemplo, les comentaba que mi puesto es Customer Success que para muchos es un puesto que a lo mejor no existe pero yo lo veo como no importa tanto cómo me llame o cómo le ponga mi tarjeta sino más bien que mis clientes o nuestros clientes me vean a mí como una acompañante digital, ¿no? Y que los acompaño en resolver problemas más que les estoy dando un servicio. De hecho, esa es una palabra que nosotros usamos mucho acompañar a nuestros clientes y no necesariamente como darles un servicio porque acompañar significa todo. O sea, cuando yo soy tu compañera en resolver este problema pues me va a tocar desde a lo mejor ayudarte a atender a un ciudadano hasta a lo mejor sí hacer un proceso complejo de inteligencia artificial pero no importa porque lo que realmente importa es que juntos lleguemos al resultado de que tú atiendas tu servicio y que el ciudadano esté contento. La segunda que, perdón, la tercera que nos parece muy importante es hay que pensar en cómo reutilizamos las experiencias de tecnología comercial hasta el punto de vista del ciudadano. Entonces, muchas veces cuando nosotros trabajamos con gobiernos los gobiernos quieren hacer aplicaciones nuevas o quieren como resolver sus problemas desde un punto de vista que puede ser muy complicado. Sin embargo, ahorita en México al menos, creo que más o menos como el 50, un poco más del 50% de la población tiene acceso a una computadora y un poco más del 70% tiene acceso a través de un celular a internet. Entonces, ya nuestros ciudadanos o la gente a la que queremos impactar con tecnología ya está acostumbrada a usar la tecnología, ya sabe usar su celular. Entonces, en lugar de pensar en soluciones completamente nuevas y diferentes, hay que pensar cómo lo que ya existe puede aplicar al tema público. Un ejemplo de esto les traía, este es un ejemplo que tenemos con el municipio de San Pedro Garza García en el norte del país. Ellos tienen, como la mayoría de los municipios, que los municipios, una de sus funciones principales es que atiendan reportes para la ciudadanía, es decir, reportes de que vengan a recoger la basura en mi colonia o tal vez reportar que el 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 camión de la basura no ha pasado en dos o tres días dentro de mi calle. Entonces, esos son, esa es una de las responsabilidades más importantes del del municipio y normalmente le llaman los servicios públicos. También los servicios públicos y esas responsabilidades de los municipios son importantes porque no es que nos hacen sentir cercanos, ¿no? Cuando nosotros reportamos un bache y el gobierno nunca viene a arreglarlo o ya no reportamos las cosas porque sabemos que no va a venir, es cuando empezamos a perder la confianza y por eso nosotros siempre decimos que los trámites son, los trámites y los servicios públicos son la primera relación y la más rota entre el gobierno y el ciudadano. Entonces, el gobierno de San Pedro Garza García se acercó a nosotros porque ellos vieron que la gente estaba reportando pero querían sentirse más cercanos a ese tipo de reportes. Entonces, nosotros desarrollamos con ellos un bot de WhatsApp en donde el ciudadano puede reportar, darle seguimiento a su reporte. Una vez que tú reportas en WhatsApp a través de ciertas preguntas, rápidamente el bot te va a dar un folio de seguimiento y el ciudadano puede darle seguimiento a ese folio hasta que termina el reporte y después el ciudadano luego sabe cuándo ya le resolvieron el reporte. Entonces, ese como que cierra todo el círculo de un reporte todo utilizando una herramienta que todos sabemos utilizar. Si se paran ahorita en un elevador y se paran al final y el elevador está lleno, verán que todas las personas están utilizando su WhatsApp, ¿no? Entonces, WhatsApp es una de las herramientas más sencillas que pueden ayudarte a acercarte al ciudadano. Hace tres meses que entramos a la época COVID, el mismo municipio de San Pedro García dijo, ¿cómo podemos, ahorita que ya estamos cercanos a los ciudadanos a través de los reportes, cómo podemos aprovechar esta herramienta para empezar a dar apoyos a empresas, para empezar a hacer reportes sobre violencia doméstica o para empezar a juntar voluntarios o repartir despensas, que eso es tan necesario en tiempos ahorita de COVID. Y lo que es muy importante es que este tipo de herramientas que ya están cercanas al ciudadano, porque ya es algo como de WhatsApp y que ya hiciste el trabajo previo para que sepan que lo pueden usar para comunicarse con su gobierno en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, es muchísimo más fácil romper esa barrera para que ahora sí el ciudadano se comunique contigo de la manera que te hace más eficiente. Entonces, es importante que siempre pensemos en qué está usando el ciudadano, hay que ir a donde está el ciudadano, no necesariamente hay que crear cosas nuevas porque el ciudadano ya está acostumbrado a lo que usa y solamente tenemos que reutilizar o darle una vuelta a ese tipo de productos. Este producto de WhatsApp lo lanzamos en febrero del 2020, como les decía, más o menos por un mes y medio se utilizó sin ser en tiempos de emergencia, entonces acostumbraron al ciudadano a utilizarlo. En ese tiempo más del 80% de los reportes que se publican a través de WhatsApp han sido resueltos, esto incluye en temas como baches, alumbrado, problemas con la recolección de basura y en menos de un mes y en menos de un mes WhatsApp se convirtió en la fuente número uno de reportes, quitando temas como que ya le escribían al alcalde por el Facebook o por el Twitter, quitaron todo eso y ahora sí casi todo el mundo está reportando a través del chatbot, representando, o más bien comprobando ahí la teoría de que WhatsApp es una herramienta que te ayuda a acercarte con el ciudadano. Y ya por último punto les dejo que la innovación de lo que realmente queremos hacer con resolver problemas públicos está en el proceso del problema o del proceso en el que se realiza un servicio o un trámite, no tanto en la tecnología, es importante, la tecnología no les quitamos que yo trabajo haciendo tecnología, entonces no le quito la importancia, pero sí creo que lo más importante no está tanto en mejorar la tecnología, sino en mejorar temas como el costo, por ejemplo, de los trámites o de los impuestos o de los temas que están dentro de un problema público, los tiempos de resolución, los números de requisitos que te piden en los trámites, entonces mucho empieza con implantar tecnología que nos ayude a entender el problema y después en empezar a ver qué le podemos contar a los procesos. Aquí quería platicar también una experiencia que hicimos con la alcaldía de Escapotzalgo que está aquí cerca de la Ciudad de México, el 20 de abril lanzamos un, junto con ellos, lanzamos un proyecto para dar apoyo a mujeres emprendedoras y este igual es un tema que antes de que el COVID avanzara era difícil lograr que ciertas alcaldías o que ciertos municipios quisieran lanzar sus servicios porque ellos sentían que no iba a ser tan sencillo hacerlo porque, por ejemplo, Escapotzalgo es una de las alcaldías con mayor número de personas, con mayor edad, entonces pensaban que a lo mejor no iban a utilizar la tecnología, pero ahí cuando ya entras con un proceso tecnológico suficientemente bueno y entras con un tema tan importante como apoyos económicos en tiempos de COVID, ahí es donde se juntan y realmente hacen el impacto, ¿no? En una semana obtuvimos o logramos que más de 300 mujeres dueñas de negocios, personas que tal vez si hubieran tenido que hacer esto de manera física no lo hubieran podido hacer porque tenían que ir a las oficinas, a lo mejor ni siquiera hubieran podido ir a las oficinas porque estaban cerradas en estos tiempos, pudieron hacerlo a través de una herramienta tecnológica y con la paciencia de también nosotros ayudarles a que utilizaran la herramienta que el gobierno tuviera la disposición de hacerlo de esta manera y que al final las mujeres también tuvieran como ese drive para querer hacerlo. Entonces, estas personas nosotros suponemos que las que sí logran tener este apoyo en unos años pues todavía tendrán el impacto de que las hayan podido ayudar y que la tecnología hubiera logrado eso. Nosotros lo que vemos donde los servicios que vemos que son más exitosos en lanzarse a través de tecnología o de manera digital son los que están iterando constantemente, los que el mismo gobierno cuando ve que las usuarias y los usuarios lo empiezan a utilizar se dan cuenta de que hay un requisito que la mayoría de la gente no lo tiene ya que se dan cuenta de que no están avanzando dicen bueno, pues la verdad es que a lo mejor ni siquiera necesitamos ese requisito o cuando se dan cuenta de que la mayoría de la retroalimentación es que el precio es muy alto o que realmente no lo pueden acceder por cierta cosa pueden ir mejorando pero eso se va dando a través de tener los datos suficientes que se obtienen a través de tener un proceso tecnológico y tener un equipo que sea capaz de interpretarlos. Queremos llegar en unos años pues al final de cuentas queremos llegar a que tengamos una estrategia que esté orientada al público que esté orientada a resolver problemas públicos pero que también esté orientada a utilizar la tecnología de la mejor manera. Entonces aquí les dejo con hay una frase de Canadian Digital Service que es una ente de gobierno en Canadá que ellos como su propósito es digitalizar todo servicio orientado al público para que sea accesible desde web o teléfono móvil en el año 2025. Todavía falta y todavía todavía no han logrado pero el tener estas metas estratégicas hace que las piezas empiecen a caer en su propio lugar. Entonces tener una estrategia es algo que también nosotros buscamos mucho con los gobiernos que no solamente hagan herramientas tras herramientas que piensen cómo cómo esto va a tener sentido en seis años cómo esto va a tener sentido en doce años y eso nos permite mucho a utilizar la tecnología de la manera estratégica. Pues eso es la experiencia que yo les quería contar me encantaría escuchar sus preguntas y poder contestarlas y ver cómo dentro de los de esas ver que esto es resolver problemas públicos con tecnología es algo que quieren hacer también. Y ya tenemos aquí algunos comentarios pero antes de de sus comentarios y además como yo tengo el poder de la palabra me gustaría hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿Cuál es el problema más grande para la apropiación el problema más grande en el gobierno que por lo que nos vas contando en realidad la tecnología está ahí presente se usa para otras cosas y lo que hay que hacer es repensarla para que esa tecnología sirva para el otro lado. ¿Cuál es el problema del gobierno? ¿Por qué tarda tanto el gobierno en darse cuenta que hay que cambiar la manera de acercarse a este tipo de trámites y de reportes y de relación con sus ciudadanos? Pues hay muchas maneras de responder esa pregunta y hay muchas variables pero yo la verdad creo que la principal es que el gobierno es muy burocrático y muy jerárquico y no tiene nada que ver con la tecnología tiene que ver con cómo ellos se organizan como equipos entonces el gobierno con los que nosotros hemos trabajado pues tiene una manera de trabajar muy jerárquica en donde ellos empiezan a hacer las cosas una vez que alguien un jefe dice que se tienen que hacer las cosas entonces los equipos innovadores no funcionan así o sea un equipo innovador necesita una buena cultura de trabajo en donde las personas que trabajan ahí tienen suficiente autonomía y tienen suficiente recursos para realizar proyectos entonces creo que ese es el problema principal cambiar la cultura de los equipos para que no trabajen de manera tan jerárquica y que empiecen a trabajar más como equipos un poco más cohesivos que a lo mejor en la iniciativa privada se ve un poquito más eso y la otra que yo diría que es la segunda es que el gobierno no atrae talento tecnológico entonces yo estudié en el TEC de Monterrey y estudié en Monterrey estudié soy del norte del país por si ya vieron mi acento o escucharon mi acento y yo jamás jamás en la escuela o nunca me dijeron que yo podía trabajar en gobierno sé que eso es un poquito más se ve un poquito más en el en el centro del país pero la gente que estudia tecnología no ve al gobierno como un lugar en donde yo puedo trabajar y mientras eso no pase todo el talento tecnológico se va a seguir yendo a empresas tecnológicas que resuelven temas privados y no temas públicos entonces yo diría que esas dos combinaciones podrían ayudar mucho a que no fuera tan difícil bueno y vinculándolo con eso ¿tú conoces casos de propuestas de aplicaciones cívicas que se hayan impuesto a gobierno es decir no que el gobierno la solicite sino que surjan desde pues no sé desde las empresas colectivos sociedades ¿no? y que se impongan al gobierno es decir que el gobierno termine apropiándoselas pues hay pocas en México ¿no? en Estados Unidos un ejemplo que me parece bueno es un poco Yelp que Yelp empezó como ratear restaurantes y bueno todavía sigue siendo un poco eso pero conforme los gobiernos lo empezaron a ver municipales principalmente pues lo vieron como también un lugar donde ellos podían ver información sobre restaurantes otros pues pueden ser como por ejemplo Google Maps que en Google Maps todos usamos tanto Google Maps que eventualmente los gobiernos empezaron a utilizar una herramienta de Google para poner los mapas del transporte público entonces si empieza un poquito desde el punto de vista privado por decirlo así o de las empresas privadas cuando los ciudadanos empezamos a utilizar mucho una herramienta el gobierno se tiene que adaptar porque se tiene que adaptar porque ya están la gente allá creo que Google Maps es el mejor ejemplo de hecho bueno puede comenzar a leer algunos comentarios en los que te pide tu opinión y otros solo son comentarios y algunos si son las preguntas primero dos que son felicitaciones Elizabeth dice Elizabeth y Ivette pues bueno te felicitan por la ponencia me estoy agarrando palabras en realidad se deshacen en elogios hacia la manera en que has presentado el tema y bueno Patricia García dice el compromiso para resolver problemáticas de corte social utilizando las tecnologías es el uso idóneo al que debe aspirar el desarrollo tecnológico y a la vanguardia porque son los ciudadanos quienes debemos de recibir los beneficios y con ello fortalecer una cultura en materia tecnológica pero de servicio sí no me parece me parece que o sea es justo el punto en el que al que queremos llegar ¿no? queremos llegar al que la tecnología que sí se usa se use de la manera que ayude al ciudadano este y que se ayude para mejorar tanto procesos como mejorar este la experiencia ciudadana que nosotros tenemos en nuestras ciudades Ana B pregunta en Telegram en los últimos años ha habido una cantidad excesiva de apps móviles para diversos usos para la educación para la salud etcétera pero ¿cómo hacer que los usuarios se mantengan en su uso y no lo no lo abandonen usabilidad satisfacción interacción no pues sí hay muchísimas muchísimas este razones y la verdad es que cualquier herramienta que alguien quiere lanzar y que no tiene éxito se tiene que analizar esa herramienta en sí o saber por qué no se hizo la mayoría de las cosas que yo he visto en temas públicos es mala experiencia de usuario o sea son herramientas nosotros como usuarios de tecnología tenemos bien poquita paciencia para la mala tecnología o sea si tú abres una aplicación y te falla la primera o no la entiendes la vas a abandonar y ya nunca la vas a volver a utilizar ni siquiera la vas a volver a abrir entonces los gobiernos por la misma falta de de capacidad tecnológica y talento tecnológico sacan muy malas aplicaciones o sea ustedes mismos seguramente lo han visto en muchísimas este en muchísimas aplicaciones de sus municipios o de sus estados entonces eso ha provocado que la gente se decepcione ya ni siquiera bajas la aplicación de tu de tu municipio porque ya sabes que va a ser mala en el tema que tú dices particularmente del uso de tecnología móvil eso sí también lo que he contribuido mucho es que hay muchísima competencia y que los celulares sobre todo los de baja gama que les que les dicen no tienen suficiente espacio ni de ni de almacenamiento ni de uso de internet entonces las aplicaciones móviles necesitan o ser extraordinariamente buenas o si no la gente no los va a utilizar por eso las aplicaciones conversacionales como los bots de whatsapp o los bots de telegram o hasta el mismo sms han sido tan populares en los últimos años porque el ciudadano no tiene o el usuario no tiene que instalar nada entonces yo te invitaría a que revises un poquito más de la tecnología conversacional si tienes como ideas de aplicaciones móviles porque si las aplicaciones móviles es una competencia demasiado férrea muy bien acá tenemos otra pregunta adena hernández pregunta en telegram cuáles son los límites u obstáculos de la inclusión de estas formas para hacer los trámites de manera digital tanto desde el gobierno como desde los ciudadanos porque vuelve la situación de aquellos que no tienen acceso a estos dispositivos o internet o incluso algunos adultos mayores que no están dispuestos a usarlas si no te entiendo completamente nosotros también hablamos de ese tema siempre o sea hemos trabajado con municipios que tienen una alta un alto número de adultos mayores y entonces es bien difícil hacerlos confiar nosotros lo que siempre les recomendamos a los gobiernos es tienes que conocer a tus ciudadanos si tú sabes que tus ciudadanos la mayoría de ellos no tienen acceso entonces la creación de kioscos o hacer brigadas para que los ciudadanos para que alguien de tus servidores públicos vaya a las colonias y lleve lleve ipads o lleve teléfonos es súper importante o sea de otra manera esos servicios no se van a lograr y desde el gobierno yo te diría que las las principales es la falta de recursos o sea hacer buena tecnología no es algo barato o sea no es algo que que cueste poco o sea si ahorita ustedes ven como salarios de personas que trabajan en empresas grandes de tecnología son de los salarios más altos que existen en México entonces los municipios pequeños no tienen manera de acceder a eso además de que no tienen manera de acceder a ese talento porque esos municipios no tienen universidades que tienen ese tipo de carreras entonces la barrera sí es alta entonces creo que es importante que las empresas de tecnología como nosotros por ejemplo nos esforzamos en tener productos que sean accesibles para municipios pequeños o sea que puedan ellos contratarlo a un precio que que si un municipio puede invertir en eso y desde el punto de vista del ciudadano si se necesitan hacer brigadas se necesita bueno ahorita presencialmente no se hacen muchas cosas ¿verdad? pero si tú sabes que tu municipio no tiene tanto acceso pues instalar como boots de internet en tus en las bibliotecas o en las mismas oficinas del gobierno son primordiales y la otra la verdad es se los decía un poquito con el tema de con esta experiencia que tuvimos con Azcapotzalco es la paciencia o sea es lo que les decía al inicio ¿no? enfocarse en las personas y realmente pensar ¿cómo voy a hacer mi trabajo mejor a partir de esta de esta experiencia ciudadana ¿no? más bien de esta experiencia con las personas yo a veces me puedo tardar media hora en explicarle a alguien cómo bajar el navegador cómo ir poniendo como foto por foto para empezar su trámite y si yo a lo mejor no hubiera desarrollado tanta paciencia pues me desesperaría ¿no? pero en realidad pienso que cualquier persona que nosotros impactemos de manera positiva es una ganancia entonces también cuando yo contrato personas para nuestra empresa yo les digo lo mejor que podemos desarrollar pues es paciencia porque si vamos a encontrar gente que no que pues va a batallar que va a ser difícil pero eso no quiere decir que no valga la pena darles la atención que se merece bien a ese al respecto o sea vinculame un poco con las chicas en realidad del país podemos tener pues megaúrbes bien conectadas como la ciudad de México Monterrey Guadalajara ¿no? supondría que medianamente las ciudades medias también ya están conectadas pero en contraste tenemos a los municipios rurales ¿no? por ejemplo yo recuerdo yo recuerdo claro hace muchos años o sea como 15 que cada que cada cabecera municipal y cada cada pueblo tenía un kiosco de tecnología o sea en realidad es se le llevaba ya todavía no había fibra óptica pero se le llevaba el par de cobre ¿no? y a partir de ahí literalmente se le tendió un brazo digital ¿no? en donde literalmente entraba todo el gobierno electrónico y me refiero a educación ¿no? o sea los programas del ICE los programas de la SEP y luego pues pongo una primaria fuente como de trámites en línea ¿tú conoces ya experiencias consolidadas de esto ¿no? o sea de lugares lugares empobrecidos en donde este trabajo como de calle y más comunitario se ha permitido que permita el uso de lo digital aunque no sea en el celular ni en la tableta sino que sea a través de servicios más comunales no hemos trabajado con municipios tan rurales o sea tampoco tengo experiencia en municipios que tengan como infraestructura muy complicada pero en los que hemos trabajado que son municipios las brigadas sí funcionan o sea sí funciona como ir a buscar todo al ciudadano a que haga cierto trámite y que tú le des la herramienta ahora también en este tipo de brigadas funcionan mucho las herramientas conversacionales como whatsapp porque whatsapp utiliza menos internet muchas veces lo que a veces los servidores públicos nos dicen cuando van en estas brigadas es que ellos no tienen datos entonces el municipio les da una aplicación para que vayan a hacer algo y pues no tienen datos en su celular entonces el servidor público también se encuentra como en esta encrucijada de que no tiene la herramienta para hacer lo que se pone que tiene que hacer entonces sí pensarlo desde un punto de vista mucho más menos privilegiado porque también nosotros como ciudadanos a lo mejor bueno yo particularmente o sea yo tengo un iphone tengo una mac entonces para mí es como todo es muy sencillo y tengo buen acceso a internet pero sí cuando vamos con municipios tratamos de pensar más desde su punto de vista y de las experiencias te digo las brigadas que yo he visto son efectivas o sea sí ayudan a que el ciudadano conozca las herramientas y que las empiece a utilizar pero no conozco tanto de lugares con infraestructura más compleja eso sí te la debo bueno no importa en realidad a todos nos estás informando y nos estás abriendo el panorama de qué es lo que sucede imagínate que venimos literal así de escuchar teorías sobre sí mismo y cómo promoverlo desde el preescolar hasta la universidad y vamos terminando ya en así en cómo termina lo digital expresado en una app para el servicio de los baches y alrededor de eso Adriana nos pregunta dice hay prácticas burocráticas terribles sobre todo en México que no permiten que se muevan muchas cosas que se muevan muchas cosas si se han enfrentado a esto bueno si se han enfrentado a esto cómo lo han resuelto es súper complejo sí existe y existe mucho creo que lo primero y ahorita que decías lo de prácticas de civismo nosotros nos llamamos cívica digital porque nosotros creemos en el civismo creemos en ser buenos ciudadanos creemos en que debemos de facilitar esa manera de ser un buen ciudadano entonces como nosotros tenemos este objetivo de hacer esto de lograrlo y de que en unos años nos sintamos orgullosos de eso pues tenemos mucha paciencia tenemos mucha paciencia una de las cosas que nos ha ayudado más para cambiar prácticas burocráticas y creo que más o menos lo platicaba con los trámites es tratar de juntar muchos datos entonces nosotros lo que cuando sale un trámite tratamos de darles todos los datos que podamos a un gobierno y decirle mira cómo de las 100 personas que casi iban a hacer el trámite en línea 80 se fueron porque no tenían cómo escanear un acta constitutiva que un acta constitutiva te puede tardar como una hora escanearla en un celular o más tal vez porque son miles de páginas entonces como que irles demostrando que cómo el ciudadano se va parando y no hace las cosas a través de esas prácticas burocráticas sí te puedo decir que no a la primera nos hacen caso o sea la primera cosa que nos van a decir sí va a ser una resistencia porque van a decir no es que el acta constitutiva tiene que estar porque y entonces nosotros les decimos bueno está bien pero de todo el acta constitutiva que son 200 páginas que si necesitas no pues necesito esta bueno y qué tal si les pedimos una foto primero ah ok bueno y ya empiezan a cambiar un poquito un poquito no es algo corto o sea tal vez de algo que si lo hicieras con una empresa privada lo cambiarían en dos horas con un gobierno trata de dar un mes pero una vez que tienen una buena experiencia cambiando algo y sabiendo que el ciudadano ya se sintió mejor ayuda también nosotros hacemos mucho de compartirles experiencias positivas ¿no? porque los servicios públicos están muy acostumbrados a escuchar lo negativo entonces nosotros tratamos de compartirles mucho de lo positivo como ah miren esta persona que quería abrir un puesto de hot dogs y nunca había podido y ahora que ya pudo este o que a través de esta aplicación ya le dijimos cómo y probablemente ya lo pueda hacer entonces tratamos también de compartir mucho eso para que ellos se sientan este que si están teniendo un impacto positivo entonces pero si te puedo decir es complejo es muy complejo es requiere paciencia y requiere como buscar como atajos nosotros les decimos workarounds ¿no? una vez que nos dicen que no decimos bueno ok no eso pero qué tal esto y así vamos y tratamos de como darles muchas cositas chiquitas que a lo mejor se puedan lograr ahí estás estás en mute entonces no te estoy escuchando disculpe usted que se me va me dice José pregunta en tele no será no será que también es una creencia del usuario del usuario el que el que todo lo que toca el gobierno lleva implícita una baja calidad ¿cómo cambiar esas ideas de la población que le tiene poca fe al gobierno y a sus productos? totalmente totalmente o sea nosotros les decían ya si sabemos que no hay gobierno ni instalamos la app o sea ya para qué ya sabemos que no va a funcionar este que no le vamos a entender creo que la manera de cambiarlo es justo digo claro que hacer las cosas mejor pero también irse desde el punto de vista de los resultados yo les platicaba ahorita del bot de whatsapp y el bot de whatsapp le sirve a la gente de ese municipio para reportar las cosas y ahorita ya estamos viendo cómo le hacemos para avisarle al ciudadano cuando ya está resuelto el tema o sea cuando ya cuando ahora sí que ya está resuelto decirle oye mira aquí está ya te lo resolvimos entonces es poquito a poquito pero sí ir siendo enfáticos con el ciudadano de ya estamos resolviendo las cosas y no tanto a veces el gobierno se enfoca mucho en presumir lo que ya está haciendo y no como aceptar las cosas que están mal entonces creo que el ciudadano cuando tú aceptas las cosas que están mal y les dices mira yo sé que eso no está bien déjame me voy a ocupar en arreglártelo y te doy el follow up o sea te doy el seguimiento ahí va cambiando su percepción si de hecho ya sé que ya lo dijiste pero me gustaría reiterarlo creo que la manera más simple es usando lo que ya funciona es cierto que decías de usar la tecnología de conversación sobre un canal que ya está establecido que ya todo el mundo o que casi todo el mundo va a estar lo tiene presente bien aquí Zaira comenta se considera que el gobierno que el gobierno por ejemplo cuenta con recursos para ayudar a la alfabetización pero que se puede hacer para convencer incluso a los gobiernos de los beneficios de uso de la tecnología para realizar determinados trámites ya lo habéis comentado parcialmente pero creo que esto reitera esta pregunta de literalmente te preguntamos como le haces para convencer o sea porque si entiendo cuando te solicitan literalmente el servicio bueno ahí ya tienes ganado ya tienes ganada la confianza pero a la inversa como se hace es decir como se le hace para convencer a un gobierno que sea pequeño o grande de los beneficios de usar cierta cosa o de cierto trámite o de mejorar sus procesos si hay dos dos líneas que nosotros hemos visto que son efectivas una es a través de las leyes o sea a pesar de que parezca difícil de creer si hay una ley en México que se llama que es la ley de mejora regulatoria que obliga a todos los municipios y estados a dar servicios en línea entonces cuando nosotros encontramos esa ley y cuando vamos con municipios nuevos que queremos convencer de hacer esto les decimos eso o sea tú tienes que cumplir la ley de mejora regulatoria para cierto año esta herramienta que nosotros tenemos te va a ayudar a lograrlo ¿no? esa es como y con algunas mentes funciona porque ellos están enfocados en que ese municipio cumpla las leyes y tal y la otra es desde el punto de vista operacional o sea al final de cuentas los gobiernos también son una entidad que gasta dinero que tiene gastos que también tiene que tener este ingresos que son los que tienen de los impuestos y que tiene que ser eficiente en cómo gasta sus recursos entonces también el cambiar a un punto de vista digital para los servicios públicos no solamente es un beneficio para el ciudadano sino también para el gobierno porque va a reducir mucho la manera en la que el gobierno nos da atención y va a permitir que muchos servidores públicos en lugar de estar mucho tiempo diciéndole al ciudadano dónde están los requisitos o explicándole cosas que ya están en una página web les va a permitir como trabajar en políticas o mejorar como temas más importantes del municipio entonces también vamos desde el punto de vista operacional como van a ya sea que van a ahorrar en tiempo de sus servidores públicos o que van a ahorrar en gastos bien Brigitte nos comenta también en Telegram a nivel competitivo consideras que en Latinoamérica podemos generar buena tecnología comparados con grandes potencias en el área TIC yo creo que sí o sea seguramente ya se dieron cuenta durante mi plática y lo que y lo que me han escuchado pues que yo soy una persona optimista ¿no? yo también ya trabajé en Estados Unidos y bueno como también soy del norte del país pues estamos muy muy influenciados con por la cultura estadounidense y mucha gente piensa que que lo mejor que puedes hacer es ir a trabajar en Estados Unidos que ha ayudado que sé que hay muchas cosas que aprender allá pero yo creo que aquí en México sí tenemos suficientes graduados de tecnología que si nos quedáramos más aquí y usáramos más la tecnología de acá creo que podríamos estar generando muy buena tecnología porque hacer buena tecnología es así digo sí es un arte en algún tema pero también es algo técnico o sea ese no es tanto el problema el problema es que en México no tenemos tantas oportunidades ¿no? para hacerlo entonces creo que si nos quedáramos más y atrajéramos más el talento dentro del país y nos pusiéramos un poquito más a dar incentivos para que pudiéramos hacer mejores tecnologías creo que es totalmente posible bien Leobardo nos comenta y pregunta ha habido varios casos en los que la corrupción ha permitido que se contraten compañías que supuestamente desarrollen aplicaciones que al final no funcionan o se entregan parcialmente y se pagan muy caras pregunta ¿qué controles se han desarrollado para evitar esas prácticas fraudulentas de prometer aplicaciones que no funcionan o funcionan mal? pues los ciudadanos por no estar capacitados para comentar sobre esto o aceptan las cosas como son o no se atreven a decir nada Sí y a nosotros nos toca de los dos lados yo antes decía que nosotros éramos como esos shows o que un día íbamos a hacer esos shows que no sé si han visto esos shows de un restaurante que ya va a quebrar y un chef y les ayuda a cambiar las cosas para que funcione bien a veces me siento que nosotros éramos así porque nos llegaban muchas organizaciones gobiernos y ONG y nos decían ya estoy harta de trabajar con tecnología estoy harta de trabajar con desarrolladores con empresas de tecnología nunca lo hacen bien siempre lo entregan mal y es como muy caro y tal y yo les decía no bueno ok nosotros te vamos a ayudar a que no sea así y nosotros hemos desarrollado una expertise de poder trabajar con temas públicos desde los tiempos desde los costos desde también como como verlo desde el punto de vista tanto legal como operacional y por eso pues lo podemos hacer pero en los temas de los gobiernos que terminan con ese tipo de contratos yo diría que si son dos cosas una si es la hay como un círculo vicioso entre proveedor de tecnología y gobierno entonces que el gobierno ya sabe que el proveedor es malo y el proveedor ya sabe que el gobierno no es un buen cliente y entonces cobra muy caro el proveedor y el gobierno tampoco sabe cómo trabajar con el cliente entonces se genera esta ineptitud en donde se entrega algo que no sirve y el otro si es el punto de la corrupción en el punto de la corrupción no te puedo decir mucho porque eso ya es algo que nos rebasa o sea realmente son relaciones de poder que se hacen entre las empresas y los proveedores pero lo que si te puedo decir en el círculo vicioso entre el proveedor y el gobierno es que se requiere de nuevo o sea no se requiere que haya muchos desarrolladores trabajando en gobierno pero si gente que tenga sensibilidad tecnológica y entonces que desde gobierno sepan identificar a un mal proveedor sepan identificar a alguien a una empresa que no tiene los mejores intereses del gobierno de los ciudadanos en mente y eso es difícil pero realmente creo que eso se quita un poco con traer buen talento al gobierno bien acá ya hay otra dice Zaira comenta y pregunta en Telegram en en espacios rurales donde el ayuntamiento solo tiene acceso a la internet considero que la capacitación debe ir hacia toda la población desde los más pequeños hasta los adultos pues estos últimos en ocasiones presentan incluso resistencia por ejemplo en tu práctica ¿cómo reaccionan los adultos para realizar sus trámites a partir de la mediación tecnológica? a veces si es un shock al inicio o sea si si es un es un shock y si como hemos encontrado algunos usuarios que cuando nos escriben en el chat de soporte lo primero que nos dicen es ¿a dónde puedo ir? ¿no? o sea como no puedo subir mis documentos ¿a dónde puedo ir? o díganme a dónde voy y dejo mis documentos ahí como que siempre quieren que les demos una opción B en donde esa opción B es haz las cosas de manera tradicional o de las maneras que tú ya sabes hacerlo entonces normalmente esas personas yo les escribo y les digo dame un teléfono y permíteme hablar contigo cinco minutos para ver cuál es el problema y a ver si lo logramos entonces sí si hay una resistencia porque por dos cosas o sea una es porque como ya estás acostumbrado a que no funciona te vas a la opción que crees que sí va a funcionar que es la de ir a la oficina y la otra es también tienes tanto miedo como de perder tu lugar para cierto apoyo que mejor te quieres ir como a lo más sencillo ¿no? entonces la primera una de las primeras maneras de solucionar eso es dar seguridad o sea que el ciudadano siempre sepa que hoy abrimos la beca o la solicitud de beca y todavía tienes cinco días ¿sabes? para subir tus cosas y con tranquilidad y darle como esa seguridad y la segunda es tener siempre un lugar de ayuda permanente una de las cosas que nos pasa también mucho con gobierno es que ellos tienen como un número de ayuda y nosotros le decimos a los ciudadanos marca aquí pero nadie les contesta entonces el ciudadano se desespera ¿no? entonces se va a seguir desesperando entonces por eso yo creo que es importante tener una ayuda donde sí le estés contestando y donde cuando ya se quieran ir a la oficina tú les digas a ver déjame hablar contigo primero por teléfono o sea sí creo que debemos utilizar temas como el teléfono en donde les hablas y en cinco minutos tratas de convencerlos y yo sí uso también la técnica de ok usted está batallando mucho tiene por ahí a otra persona que le pueda ayudar y a veces si me pasan al hijo o la hija o me pasan al nieto o la nieta y ya les ayuda a su papá o al abuelito a lograrlo entonces sí sí hay que usar un poquito como soluciones comunitarias pero también darle seguridad al ciudadano de que no es como o sea que no tienes que irte a las cinco de la mañana o tienes que levantarte a las cinco de la mañana para lograr entrar a ese trámite y lo segundo es aquí está la ayuda y sí te voy a ayudar o sea estoy ahí y la promesa de ayuda sí la voy a cumplir porque eso es mucho en lo que el gobierno no ha fallado que hace que tanto adultos como a lo mejor personas mayores no quieran utilizar este tipo de solución bien nada más déjame como complementar tu aportación yo pensaría que ese es un problema también de las empresas ¿no? estaba yo pensando en todos los problemas que yo leo en Twitter respecto al problema de servicios ¿no? o sea de compra de línea ¿no? y de entrega y es básicamente lo que estás mencionando o sea personas diciendo no compren y entonces pongan ahí el supermercado que quieran ¿no? porque se tardan 15 días en la entrega me prometieron que iba a ser en dos días ¿no? o sea creo que es algo común o sea que no solamente es de gobierno sino que parece ser que es un problema pues de la ecología de los servicios digitales yo no sé si en el mundo pero si en México ¿tú por qué crees que es así? creo que muchas empresas y tienes razón o sea de hecho yo creo que yo siempre cuando empezamos a trabajar con un gobierno reviso como sus comentarios en redes sociales y yo creo que si me pusiera a buscar de empresas también encontraría muchos este de Telmex de este miles de empresas que conocemos entonces yo creo que como me gustó esta frase que dijiste ecología de servicios digitales nunca la había escuchado pero tiene mucho sentido que no estamos acostumbrados a veces como empresas o como prestadores de servicios a cumplir nuestras promesas entonces decimos que vamos a entregar en dos días pero en realidad ya sabemos que van a ser cuatro pero pensamos bueno como ETA no es suficiente demanda después contrato gente o cosas así y no iteramos suficiente nuestros servicios o sea si ya viste que de tres entregas ninguna la hiciste en dos días porque sigues prometiendo dos días entonces esa iteración no sucede y pensamos que el ciudadano o el usuario nos va a comprar más por la promesa que por cumplir entonces creo que tenemos que acostumbrarnos más a iterar servicios y a cumplir las promesas que hacemos porque los usuarios nos aprecian más cuando sí cumplimos nuestras promesas bien y ya estamos casi sobre tiempo pero hay una pregunta más que podemos abordar dice Enrique el día de ayer hablábamos de la protección de nuestros datos para cuidar nuestra huella digital y se comentaba que las aplicaciones como Whatsapp servían para que se acceda a los mismos dentro de las aplicaciones que mencionas se contemplan aplicaciones que permiten cuidar nuestros datos personales si te entiendo y ahorita esa es como una una tensión que existe entre irte a una aplicación como Whatsapp que tiene a los usuarios pero que a lo mejor no tiene las mejores políticas y la otra ¿no? cómo cuidamos porque también podrías utilizar herramientas más más respetuosas con los datos de los usuarios como Telegram pero en realidad no tiene tantos usuarios entonces creo que si es una tensión la verdad creo que es una tensión que vamos a seguir teniendo a lo mejor en dos o tres años y aquí sí le pido más este a la parte más legislativa del gobierno que nos ayude a cambiar eso o sea si Whatsapp ya tiene a los usuarios que nosotros necesitamos bueno también deben de cumplir las políticas de producción de datos y que el gobierno debería empujar más hacia eso entonces también como ecosistema de tecnología creo que hemos intentado como empresas también pedir ese tipo de legislaciones pero sí va a ser una tensión que va a existir en unos en unos cuantos años más y sí saber que cualquier decisión que tomes va a tener desgraciadamente ahorita tiene consecuencias o sea si te vas a un Telegram a lo mejor no vas a tener tantos usuarios pero sí vas a ser más respetuoso en ciertas cosas bueno Paulina pues muchas gracias bueno se quedaron comentarios y preguntas en el canal de Telegram solamente fuimos seleccionando algunas que estaban más delimitadas porque como verás algo que nos gusta de la virtualidad es que se crea el backchannel y entonces las conversaciones se van hasta por cómo doblar la tortilla y si la quesadilla lleva queso o no entonces hemos delimitado algunas como te decía pues nuestros participantes en su gran mayoría son docentes y entonces escuchar este tipo de intervenciones mucho más aplicadas y mucho más sentadas ya en el campo parece que son muy ilustrativas de en qué termina expresándose lo digital y el civismo entonces te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que bueno que haya sido la coprecita de cierre lo cual a mí me alegra todavía más porque quería que viéramos eso cómo se hace en voz de alguien que lo está haciendo entonces pues muchas gracias no sé si quieras cerrar con algo nada más agradecerles a mí me encanta como poder estar en estos en estos espacios y poderles compartir un poco de lo que hacemos si les ayuda a ustedes a encontrar otros proyectos o a buscar otras soluciones a lo que están haciendo pues qué mejor mi usuario de redes es paulina bustos a o mi correo electrónico es paulina arroba cívica punto digital entonces si a alguien se le quedó alguna pregunta y quiere discutir más del tema adelante yo estoy disponible y pues muchas gracias